Como Emilson Zabaleta Zabaleta de 40 años fue identificado el hombre que falleció en un centro médico del corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, tras sufrir un accidente en motocicleta. En este hecho, la esposa, quien acompañaba el día del accidente, también sufrió heridas y se recupera en un centro asistencial del municipio de Bosconia. Zabaleta Zabaleta perdió la vida a causa de un trauma cranoencefálico severo, producto de los golpes que recibió luego de ser arrollado por una mula en la peligrosa vía. Su compañera sentimental, quien iba el día del accidente, también sufrió heridas y se recupera en un centro asistencial del municipio de Bosconia. La Policía de Tránsito practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la necrosia de rigor. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma